¿Cuántos drones necesitas para abajo llegar, abajo llegar? Te vi bailando en el danza o mikeando Para ser la campeona concursando Muchos se matan porque están ganando Pero no vas a jugar conmigo Cuantos clones necesito Para poder entrar en acción En mi habitación solo estuvimos yo Haciendo el amor, perdiendo el control Te vi bailando yo a ti en la disco Nena, te me acerqué y luego tú y yo Comenzamos a bailar, después nos fuimos calentando Comencé a sudar y ahora quiero más de tu cuerpo Que me hace enloquecer Nena, vamos a la cama para hacer el sex Cuantos clones necesitas para abajo llegar, abajo llegar Cuantos clones necesitas para abajo llegar, abajo llegar Cuantos clones necesitas para abajo llegar, abajo llegar Cuantos clones necesitas para a la cama llegar, la cama llegar Te vi paseando en tu carro frontiendo Y a gustar que los hombres te estén mirando Puedes coquetear y sabes que te voy a tirar Pero no vas a jugar conmigo Cuantos blones necesito Para poder entrar en acción Si quieres pasión, vamos a mi habitación A hacer lo que te llena de satisfacción Tienes miedo de soltarte, alocarte Y te conmigo y un par de blones fumarte Si solo quiero darte flema Nena, hoy voy a darte sin pena Tanto fronteo y cuando entro en la escena Muchas quieren probar mi avena La clásica, hola, cuando es sola Quiere fumar, tengo gripe y también pangola Cuantos blones necesitas para abajo llegar Abajo llegar Cuantos blones necesitas para abajo llegar Abajo llegar Cuantos blones necesitas para abajo llegar Abajo llegar Cuantos blones necesitas para a la cama llegar La cama llegar Man, yo Maestro Echo Soprano ¿Cómo te llaman? Amigos吗? ¿Cómo te llaman? Amigos? Amigos? ¿Cómo te llaman? Amigos? ¿ regardes? Amigos? 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 ¡Ello! ¡Gracias! Amigos! 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 Cármelho Cármelho